Vamos a calcular las sombras que se producen en una casa, tanto propias como arrojadas. Hacemos el prisma correspondiente a la casa en perspectiva sonométrica, que quiere decir que las líneas paralelas de la casa se mantienen paralelas. Hacemos lo que va a ser un tejado. Y si por ejemplo el alero lo continuamos por aquí abajo, hasta este punto bajamos su proyección. Entonces la proyección del alero hasta ahí será esta. Mientras que si lo continuamos por aquí, por ejemplo hasta aquí, pues lo continuamos también por aquí. Y tenemos que la proyección de este punto pues será este. Eso quiere decir que el tejado va a venir por esta línea, el extremo del tejado, y va a venir paralelo a esta por este punto. No tiene por qué coincidir con la arista de atrás de la casa. Va a llegar hasta aquí. Y se va a ver ahí un poco del alero inferior del otro tejado, que también... Pues bueno, si hacemos aquí una paralela, veríamos que llega hasta aquí. Haciendo una paralela luego a esta, tenemos el extremo. Bueno, tenemos ya la estructura general. Y ahora vamos a darle cierto grosor. Aunque eso no va a influir en las sombras. O sea, simplemente le damos un grosor al tejado, para que haga un poco más real el dibujo. Entonces un grosor homogéneo. Esta línea sería de construcción. En realidad no existe porque es el mismo plano. Y aquí la línea del borde del tejado. Bueno, una vez que tenemos ya el tejado, hacemos por ejemplo... Este sería el extremo de la casa. Hacemos una puerta. Ya casi no escribe. Seguimos las paralelas de la casa. Hacemos la puerta. Y hacemos por ejemplo una ventana a la misma altura. Vamos a darle al prisma cierto grosor. Siempre para las sombras conviene hacer el interior... ...de los prismas. Igual aquí. El mismo grosor, más o menos. Entonces... La profundidad de la puerta vendrá dada por esa línea. Que será esta. La puerta la ponemos aquí detrás. Y por el punto medio... ...hacemos... ...dos puertas. Vamos a hacer que una esté abierta. Y vamos en principio a calcular las sombras de eso. La proyección sobre el suelo del tejado vendría por aquí. Bueno, entonces me dan un dato. Y es... ...que la sombra... ...por ejemplo de este punto... ...del extremo, del vértice del tejado... ...pues tendría por sombra... ...vamos a poner por ejemplo esta dirección por el suelo. Son rayos paralelos, o sea que... ...sería luz solar. Damos esta dirección. Entonces levantamos una vertical por aquí... ...ya que el plano vertical que contiene ambos rayos... ...pues determina en la intersección con el plano vertical de la casa... ...esta recta... ...y corta el rayo en este punto. Eso quiere decir que la sombra del tejado... ...pues será... ...una línea paralela por ese punto. Vemos que entra ahí... ...y luego vemos como proyecta la sombra ahí abajo... ...una paralela. En principio marcamos así... ...luego vemos eso también. Bueno, tenemos ahora la sombra de esto... ...sobre este plano inclinado. Entonces bastaría con hacer otro punto. Por ejemplo, si calculo este de aquí... ...este tiene su proyección... ...veo que ya está por aquí... ...hago la línea paralela... ...a esta... ...y levanto una vertical... ...hasta que corte a esa dirección. Aquí. Eso quiere decir que la sombra... ...de la casa... ...del tejado es esta. Ahora de repente... ...sé que la sombra de una línea... ...horizontal... ...sobre este plano vertical... ...va a ser una línea paralela a ella. Podría simplemente hacer una paralela por este punto... ...ya que es la misma línea... ...que proyecta sombra aquí y aquí. Pero bueno, si quiero... ...hacerlo calculándolo... ...pues cojo un punto cualquiera... ...cojo su punto... ...proyectado sobre el suelo... ...proyecto la dirección del rayo por el suelo... ...proyecto la dirección por el espacio... ...siguiendo la dirección espacial... ...y ahora... ...levanto una vertical... ...de manera que me corta aquí. Bueno, como decíamos... ...pasa por ese punto y por este... ...es una línea paralela... ...a esta. Esta línea... ...lógicamente... ...si la veo desde arriba... ...pues se abre hacia aquí... ...si la veo desde abajo... ...hacia aquí... ...o sea que en realidad... ...vista desde abajo... ...sería una línea que baja así. Mientras que visto desde arriba... ...pues sería el efecto contrario... ...algo así. Bueno, ese dato es irrelevante... ...lo hemos calculado ya... ...seguimos la dirección... ...por el suelo... ...de... ...el contorno este. Debemos incidir un poco... ...en las líneas del dibujo... ...porque a veces... ...no se nota muy bien... ...lo que estamos haciendo... ...por culpa de que el dibujo... ...no está muy bien definido. Bueno, por el suelo decíamos... ...que este punto sigue esta dirección... ...y es la proyección de este punto... ...sobre el suelo. Siempre el procedimiento es... ...un punto P... ...tiene su proyección sobre el suelo... ...P prima. Seguimos por el suelo... ...la dirección... ...y seguimos por el espacio... ...la dirección. La sombra de ese punto es esto. Si de repente... ...aquí hay un plano vertical... ...pues levantamos... ...por el punto de corte... ...una vertical... ...de manera que la sombra del punto... ...en vez de ser esta... ...es esta. Ese es el procedimiento. Entonces... ...siguiendo la dirección por el espacio... ...tengo que corta la vertical... ...según este punto. Eso quiere decir... ...que si las puertas estuvieran cerradas... ...continuaría por aquí. Y... ...lógicamente... ...como corta aquí a la pared... ...y este punto y este... ...pertenecen al mismo plano... ...pues esta sería la línea de sombra. No obstante... ...esta puerta se ha abierto... ...entonces... ...esta línea ya no me vale... ...para ahí. Tendrá que venir más hacia aquí... ...según la voy abriendo. Entonces... ...si hago la dirección de este punto... ...quiero saber dónde va a caer la sombra... ...este punto sobre este plano. Hago la dirección esta... ...levanto una vertical... ...y hago la dirección del espacio. Eso quiere decir que la sombra de este punto... ...cae aquí... ...por lo tanto... ...tengo este y este en un mismo plano... ...en consecuencia... ...la sombra... ...será esta. Bueno... ...podemos ir sombreando un poco... ...para percibir ya... ...esto no tiene por qué coincidir con esto... ...aquí se ve coincidente... ...pero... ...no tiene por qué coincidir. Entonces... ...esta sería... ...la sombra que proyecta... ...sobre la puerta... ...sobre el suelo... ...sobre esa puerta... ...la parte de abajo... ...y esto. Y aquí sería... ...pues... ...una línea toda... ...con este grosor... ...hasta el final. Y al llegar aquí... ...pues baja hasta ese punto... ...y ahora viene por aquí. Ahora veremos si realmente aquí... ...como esto traspasa el hueco... ...si va a caer ahí dentro. Bueno... ...en principio tenemos eso... ...tenemos también esto... ...porque está proyectando la sombra... ...ahí adentro. Esto luego... ...la parte artística sería dar más oscuridad... ...aquí y aquí... ...más aquí que aquí... ...etcétera, ¿no? Pero bueno... ...nosotros simplemente... ...estamos haciendo el cálculo... ...sin entrar en cuestiones... ...artísticas. Bueno... ...seguimos definiendo... ...tenemos aquí por ejemplo... ...la ventana... ...vamos a... ...hacer la sombra en esa ventana... ...sigue la dirección esta... ...eso quiere decir... ...que la sombra de esta línea... ...sería esta hasta arriba... ...y que la sombra de este punto... ...caería... ...siguiendo la dirección del espacio... ...aquí. ...eso quiere decir... ...que la sombra de una horizontal... ...sobre un plano vertical... ...pues sería esta... ...y este punto y este... ...está en el mismo plano... ...esta sería la sombra toda... ...pero... ...para hacerlo más interesante... ...vamos a poner... ...por ejemplo... ...aquí... ...una... ...persiana... ...la persiana está hacia afuera... ...entonces lógicamente... ...la sombra ya no llega hasta aquí... ...llega hasta aquí... ...por tanto... ...vendrá por aquí... ...bueno... ...lógicamente... ...también... ...esto... ...la persiana está... ...por ejemplo... ...en la mitad... ...eso quiere decir... ...que si seguimos esta dirección... ...pues bueno... ...aquí nos cortaría... ...por ahí detrás... ...la persiana estaría por aquí... ...vamos a encuadrarla... ...entonces... ...interesa siempre... ...si cogemos el punto este... ...de la altura de la persiana... ...es decir... ...bueno... ...realmente esto aquí... ...¿dónde va a interceptar? ...estamos que este plano... ...queda un poco más lejos... ...bueno... ...más lejos vamos a ponerlo así... ...esto estaría más lejos que aquí... ...ya que aquí intercepta... ...a la persiana... ...hasta aquí... ...o sea que en realidad... ...al interceptar a la persiana... ...pues... ...va a quedar antes... ...esta recta... ...que la que queda detrás... ...porque esta llega hasta el final... ...que pasa que ahí estábamos haciéndolo... ...el trazado un poco... ...un poco mal... ...o sea tenemos... ...la que corresponde... ...a la persiana... ...que es esta... ...y la que corresponde... ...al cristal... ...que es esta... ...entonces tenemos ya... ...la sombra al completo... ...no... ...si yo quiero saber la sombra... ...que produce también... ...el extremo de la persiana... ...que todavía está sin hacer... ...pues tendré que proyectar este punto... ...sobre el suelo... ...que le corresponde... ...que es este... ...sigo la dirección... ...sigo la dirección del rayo... ...levanto una vertical... ...y es esta la sombra... ...o sea que viene por aquí... ...corta aquí... ...pues esta será la sombra... ...bueno... ...hay mucha línea ahí... ...empieza a ser un poco... ...fadragoso... ...entonces sombreamos... ...deciamos que esto se proyecta aquí... ...se proyecta aquí en la persiana... ...y luego por detrás llega hasta ahí... ...y luego proyecta también... ...aquí... ...sobre el suelo hasta aquí... ...bueno... ...esa sería la sombra que se proyecta... ...sobre la persiana... ...y la persiana sobre el cristal... ...vale... ...entonces en síntesis... ...para que no... ...sea un poco complicado de ver... ...porque las cosas cuando hay mucha línea... ...rasultan más difíciles de entender... ...pero bueno... ...vamos a marcar también estas líneas... ...bueno... ...la sombra entonces decíamos... ...tenemos la referencia de la persiana... ...que es esta... ...tenemos la referencia de este punto... ...que es este... ...intercepta aquí... ...eso quiere decir que el plano de la persiana... ...sombrearía por aquí... ...pero bueno... ...como sigue que aquí no hay persiana... ...llega hasta aquí... ...entonces... ...la sombra de todo... ...hasta el cristal es esto... ...y para un punto cualquiera... ...su proyección sobre la persiana... ...ya que pertenece a la persiana... ...dirección por el suelo... ...dirección por el espacio... ...y en este punto vertical... ...tengo entonces que proyecta esta línea... ...bueno... ...tengo ya... ...la sombra al completo... ...y aquí arriba... ...pues simplemente... ...tengo este punto... ...la referencia de la persiana... ...sigue por el suelo esta dirección... ...sigue por el espacio esta... ...corta aquí... ...levanto vertical... ...tengo la vertical... ...más la sombra de esta... ...una paralela a esa... ...este punto con este... ...igual que este con este... ...bueno... ...esa sería la sombra... ...que se produce... ...bueno... ...vamos a sacar alguna... ...cuestión más interesante... ...por ejemplo... ...si el plano de la casa... ...continuara por aquí... ...este punto se corresponde... ...pues con este punto de abajo... ...no... ...bueno... ...ahí está muy lioso... ...pero bueno... ...vamos a hacerlo más fácil todavía... ...aquí tenemos... ...dos direcciones... ...la dirección del espacio... ...y la dirección de este punto... ...que transforma... ...que construye este triángulo... ...entonces aquí tenemos... ...el triángulo de abajo... ...que es la proyección de ese triángulo... ...bueno... ...quiere decir que todos los puntos... ...sobre el plano horizontal... ...van a seguir esta orientación... ...¿qué quiere decir eso?... ...pues quiere decir que el alero... ...si viene por aquí... ...el interior... ...o sea nace de aquí... ...como decíamos ¿no?... ...bueno... ...habíamos hecho esta línea... ...bueno... ...pues quiere decir que... ...la línea esta... ...es la línea... ...del plano horizontal... ...si cojo este punto... ...vamos a llamarla H... ...H prima... ...y luego tenemos... ...la dirección... ...la dirección... ...del punto... ...que aquí podría hacer el del alero también... ...el del alero por aquí... ...y ver que coincide ahí ¿no?... ...bueno... ...entonces tenemos... ...la dirección de ese punto... ...vamos a marcarla paralela a esa... ...y luego tenemos... ...la dirección del rayo... ...o sea que en realidad... ...en el tejado siempre puedo hacer estos triángulos... ...por ejemplo para calcular... ...este mismo... ...la sombra de este alero... ...también me vale eso... ...entonces tengo esta dirección... ...que es esta... ...H sub 2... ...tengo la dirección del espacio... ...y tengo la dirección del plano vertical... ...que es esto... ...eso quiere decir que la sombra... ...de ese alero... ...pues pasa por este punto... ...lógicamente también... ...se sombra el interior... ...ya que está debajo... ...no llega la luz... ...y aparte del interior... ...pues lo que acabamos de calcular... ...bueno... ...en principio... ...la sombra de esos elementos... ...estarían ya... ...al completo... ...pero... ...vamos a darle algo más de interés al ejercicio... ...vamos por ejemplo a hacer aquí... ...una claraboya... ...esta elipse para hacerla bien... ...es una circunferencia en perspectiva... ...debería hacer el cuadrilatero donde se inscribe... ...porque si no la estoy haciendo un poco... ...a ojo... ...pero bueno... ...lo importante es... ...entender cómo se calcula la sombra... ...bueno... ...resulta que por el suelo sigue esta dirección... ...bueno... ...por ese suelo... ...o sea... ...la dirección de este rayo sigue por aquí... ...eso quiere decir que a partir de aquí... ...va a haber la sombra... ...si esto tiene cierto grosor... ...va a haber la sombra que sale de aquí... ...y en cada uno de los puntos... ...se va a dar ese triángulo... ...o sea... ...por ejemplo en este punto hago ese triángulo... ...y corto aquí... ...eso quiere decir que la sombra... ...pues va a venir por aquí... ...pero al mismo tiempo... ...también se va a proyectar... ...la sombra esta que tengo aquí... ...de manera que va a caer... ...aquí detrás... ...o sea... ...aquí va a venir el arco... ...y también se proyectará esta sombra... ...pues tengo que coger este punto... ...y proyectarlo también... ...bueno aquí me coincide con la línea... ...pero bueno... ...en principio tendría el arco... ...o bien podría darse el caso de que la línea esta... ...viniera encima del arco... ...aquí me coinciden las dos... ...pero bueno... ...para que se vea más claro... ...que ahí está muy poco claro... ...tengo la elipse... ...y tengo el arco... ...tengo los dos arcos... ...de la profundidad del cilindro... ...nada más que eso... ...bueno pues como decía... ...tengo la dirección horizontal H... ...pues la dirección horizontal... ...me define en realidad... ...de dónde va a salir la sombra... ...por aquí... ...vamos a hacerlo algo más estrecho... ...tengo luego este punto... ...si por ejemplo el cilindro viene por aquí... ...tengo este punto que sigue... ...esta dirección... ...sigue la del espacio... ...y sigue la H... ...eso quiere decir que la... ...la curva esta... ...se proyecta según otra curva aquí... ...y entonces... ...en los puntos de tangencia... ...aquí... ...es donde vamos a calcular también... ...la curva que se produciría aquí... ...que en realidad es la proyección de esta curva... ...sobre el cilindro... ...¿cómo la calculamos? ...en principio... ...vamos a sombrear... ...lo que... ...lo que se ve bien... ...pues en realidad... ...la curva esta se proyecta aquí abajo... ...cogemos el punto... ...el punto que en realidad determina la dirección del rayo... ...para saber que corresponde a este punto... ...sería esta dirección... ...paralela a esta... ...y seguimos las tres direcciones de este triángulo... ...la dirección del... ...del plano vertical... ...que es esta... ...la dirección del rayo de sol... ...que es esta... ...del plano vertical... ...y la dirección de las líneas del dibujo... ...que es esta... ...ahí tenemos las tres direcciones... ...entonces pasamos este arco exactamente igual... ...como si copiáramos esta elipse... ...y ahora decíamos cuál es la solución... ...para sombrear también... ...la cara esta... ...no... ...bueno pues esto... ...si lo vemos todavía más de cerca... ...tendríamos un cilindro... ...otro cilindro... ...entonces si yo cojo un punto cualquiera... ...vuelvo a hacer lo mismo... ...tengo la dirección por el suelo... ...tengo la otra dirección... ...y tengo... ...que en realidad me está cortando aquí... ...tengo la tangente... ...que es la dirección del suelo... ...entonces va a venir por aquí... ...y va a venir por aquí... ...o sea que esa sería la sombra... ...que se produce en la cara interior del cilindro... ...que viene dada por... ...como decíamos antes... ...la sombra... ...de la línea... ...de la línea esta... ...o sea del plano... ...de la casa... ...que es esta... ...del plano de la casa... ...luego la sombra del rayo solar... ...que es este... ...y luego la dirección... ...de estas líneas... ...con lo cual tendría ya... ...el arco este de sombra... ...que por supuesto coincide luego... ...con este arco de aquí... ...bueno... ...ese sería el procedimiento... ...a partir de aquí... ...lo que había que hacer... ...es intentar que eso fuera un poco más real... ...pues dándole sombras más oscuras... ...etcétera... ...pero bueno... ...no tengo aquí ninguno así oscuro... ...entonces si yo por ejemplo... ...cojo aquí esto... ...pues aquí le daría más oscuridad... ...aquí también... ...etcétera, ¿no?... ...por ejemplo aquí mucha más oscuridad... ...aquí igual... ...aquí pues como decíamos... ...se proyecta ahí... ...se proyecta aquí dentro también... ...el grosor... ...el grosor este... ...hasta donde llegue... ...lo vamos a marcar así... ...entonces tendríamos aquí... ...este fragmento... ...me salió todo negro... ...pero sería de aquí hacia allá nada más... ...entonces sería cuestión de dar más oscuridad allí... ...donde hay... ...donde llega menos la luz... ...donde hay más entrantes... ...más oscuro aquí que aquí... ...más oscuro aquí arriba... ...que más hacia abajo... ...etcétera... ...más oscuro aquí... ...es oscuro por debajo justo del alero... ...bueno... ...el controlar un poco el tema de cálculo de sombras... ...facilita hacer dibujos más realistas... ...ese sería el objetivo real... ...de este... ...contenido, ¿no?... ...si sé por dónde se desplazan las sombras... ...puedo ser más preciso... ...a la hora de hacer un objeto... ...real en sombras... ...mediante el cálculo de sombras... ...y si encima... ...pues tenemos reflejos... ...pues mejor... ...por ejemplo... ...la ventana del cristal reflejaría... ...lo que es... ...el moro este... ...etcétera, ¿no?... ...pero bueno... ...ahí hay mucha línea... ...entonces este ejercicio... ...lo dejamos aquí... ...no... ...no... ...no...